Bueno, gracias, Enrique. Y buenas tardes a todos, a los colegas panelistas y a los directores de este tanque de pensamiento del Instituto Interamericano por la Democracia, que como sabemos defiende las libertades y la democracia en el hemisferio occidental. Yo voy a hablar sobre Cuba desde mi experiencia. Yo nací y crecí dentro de la Revolución Cubana, que es la responsable de mi exilio y el exilio de más de dos millones de cubanos. Y por mis vivencias de más de 30 años viviendo en la isla comunista, y por todo lo que conocemos hoy del régimen castrista, yo puedo asegurarles que la historia de la Revolución Cubana es una historia de represión. Esa para mí es la mayor pandemia que ha causado y que ha existido en esa isla que todavía persiste en 61 años. Lógicamente también es una historia de adoctrinamiento, de demagogia, de destrucción de la sociedad civil, de falsificación de la realidad, de la historia, de los valores de una cultura que fuera un país próspero y relevante, justamente hasta que en 1959 se impuso un sistema totalitario. Como sabemos, desde que Fidel Castro y su familia tomaron el poder absoluto, han sido responsables de no pocos desmanes en la isla. Pero sobre todas las cosas yo insisto en que la historia de la Revolución Cubana es una historia de represión sostenida, y de diferentes formas, como ocurre en todos los regímenes totalitarios. Desde la represión burda y dura, con fusilamientos extrajudiciales y presos políticos durante décadas, hasta golpizas a los disidentes y la represión intelectual y psicológica de toda una sociedad. En estos tiempos, marcados por las restricciones y pesares que arrastra el COVID-19, pareciera que los sucesos más importantes de Cuba, y no solo en los medios de comunicación de masas del país, que como saben están en manos del Estado, sino que en algunos otros lugares, lamentablemente, parece que todos los problemas de Cuba son en que la gente no tiene suficiente dinero o acceso por culpa de un falso bloqueo, que no es bloqueo, o por lo que ha cargado el COVID-19. Nada que tiene que ver con la represión del Estado, que es la responsable de la mayor pandemia, insisto, que viven los cubanos, sale a la luz en los medios castristas. Como es lógico, esto tiene que ser así si entendemos que se trata de una dictadura totalitaria, no de una democracia de un solo partido, ese terrible eufemismo que desde la democracia europea expresó Federica Mogherini. Los medios cubanos, y vale recargar que allí todo está en manos del Estado, enaltecen que la revolución ha tenido durante todos estos días una gran victoria, porque ha tenido muy pocos contagios, según sus datos, y ha tenido muy pocos fallecidos, como si esto se tratase de una pelea de quién tiene menos fallecidos y menos contagiados, sobre todo si se entiende como una victoria de la revolución frente al imperialismo. Pero la realidad es esa. La mayor pandemia que enfrentan los cubanos es la represión. Y precisamente por ser cotidiana y por basarse en el miedo, no pocos cubanos han llegado a entender y hasta sentir que la represión es algo irremediable, tan normal como el aire que respiran, o como, y si no fuera una de las cosas más terribles que pasan en la sociedad cubana, ¿no? Entonces, si hacemos un breve recorrido por los últimos días, aquí tengo algunas notas, podemos ver que no ha cambiado nada. Ha seguido la misma represión de siempre. Desde el día de ayer, varios disidentes cubanos fueron detenidos por la policía política para impedir que participaran en las protestas convocadas en la isla a raíz de la muerte del ciudadano Hansel Ernesto Hernández Galeano, que según denunció su familia, se debió su muerte a que un policía le disparó por la espalda. Un muchacho afrocubano. Ahora que en estos días se habla del tema racial. El régimen cubano ha llegado a justificar esto y ha dicho que fue en defensa propia, por lo que entonces varios activistas de la sociedad civil, varios disidentes, lanzaron una protesta para que masivamente en varios lugares de la isla se vayan a protestar por eso. Por supuesto que todos fueron apresados. Algunos fueron encerrados en sus casas. La policía le tocaba la puerta, le tocaba la ventana y le decía que no podían salir de ahí. Entre los apresados están conocidos líderes como José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, que cumple una condena domiciliaria. Se lo llevaron a él junto con el hijo, un adolescente. Hay un video, que lo pueden consultar en las redes sociales, donde dice, me están golpeando, mientras los agentes los introducen violentamente en una de las patrullas. Obviamente había muy poca gente en la calle porque, como sabemos, están las restricciones de que la gente pueda salir. Y además ellos hacen todo un operativo para que esto no se divulgue. También a la artista plástica Tania Bruguera, que según denunció en sus redes sociales, dos agentes de la policía le dijeron, no vayas a participar en esta protesta porque te vamos a apresar. Y luego, bueno, fue apresada. Hay un periodista que se llama Abraham Jiménez Enova, que escribe para el Washington Post, también está en arresto domiciliario. Otros periodistas y otros activistas de grupos de diferentes tipos en Cuba han sido confinados en sus casas y otros se lo llevaron preso a estaciones de la policía por pretender solamente protestar ante un crimen que ellos consideran que fue una violación de los derechos humanos en Cuba, como es la muerte de este muchacho. Y la represión siempre se activa así, no solo en La Habana, en el oriente de Cuba, en el caso de Ferrer y en el caso de los que antes mencioné, sino en toda la isla. Son apresados violentamente y detenidos en sus casas o llevados a las estaciones de policía sin tener una acusación formal. Pero también es bueno destacar que algunos cubanos, no pocos cubanos, también no han dejado de denunciar durante todos estos años, que han sido terribles 60 años, los desmanes que viven. Por ejemplo, hay una denuncia que se publicó ayer en Radio Televisión Martín donde la activista Adrián Coronado Steven, del movimiento opositor Nueva República, que está confinado en la casa de Valle Grande, logró hablar por primera vez con sus familiares y con el líder de su grupo y le contó cómo es que había sido llevado preso. Resulta ser que este muchacho estaba en un taller donde él trabaja como cuentapropista, es decir, como un negocio básicamente privado, y entonces se lo llevaron presuntamente porque él había atacado verbalmente, había tenido una discusión con una señora que pone las multas, una agente del Estado cubano. Y entonces se lo llevaron, él protestó, le cayeron a golpes y luego se lo llevaron para otra cárcel donde está allí, bajo el delito de atentado. Es decir, y esto y otros hechos no son aislados, se trata de una situación cotidiana en la isla que se agrava y que sale a la luz pública cuando se convocan a manifestaciones en sitios públicos como este que aterroriza a la dictadura porque ellos tienen un grave miedo a que la gente se junte y pierda el miedo a protestar. Es conocida la historia del Concilio Cubano, de la causa de los 75 en la llamada Primavera Negra de Cuba, los fusilamientos, el presidio político, las muertes de Orlando Zapata Tamayo, Laura Poyán, Oswaldo Payá y Harold Cepero, considerado, por cierto, por varias organizaciones de derechos humanos como un crimen de Estado. Y así hay una larga lista. Para abrir los ojos ante esta realidad de hoy, los que quieran saber qué es lo que pasa en Cuba solo necesitan leer las noticias y las denuncias que se hacen en diferentes medios de comunicación, muchos sostienen esto, y también para comprender, por ejemplo, como esto es una cuestión histórica, pues citar un solo libro, podría citar el libro de un conocido director de este instituto que es Contra toda esperanza, de Armando Begadares, donde hay una verdadera demostración de cómo en Cuba los derechos humanos no importan. Lo que importa son los derechos que se adjudican el propio Estado. Yo creo que en estos tiempos marcados por el COVID hay que entender que el COVID es usado por el régimen cubano para atacar también a los que se levantan en nombre de la libertad, como a un activista, a Orlando Casanela, que es un científico, le dijo en la dictadura, y está su testimonio en redes sociales, que si salía de la calle a protestar por la muerte de este muchacho iba a ser condenado como propagación de la epidemia. Es decir, muchas veces se ha dicho, y yo creo que es importante repetirlo y continuar diciéndolo todo el tiempo, que mientras en Cuba no se deponga el régimen comunista, mientras no se elimine este régimen que coacta todos los derechos y libertades, mientras no exista un debido proceso, mientras no se respete la democracia, mientras no exista separación de derechos, es decir, mientras no se elimine el régimen y el Partido Comunista en Cuba realmente, bajo la pandemia, sin pandemia, pero con la pandemia del régimen comunista, que es la más grande, entonces los cubanos van a seguir sufriendo mucho más de lo que han sufrido en estos 61 años, que ya es, creo que es suficiente. Vea a ti, Chico. Gracias.